Un hombre que hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades policiales murió la noche del pasado sábado en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Arenoso según el informe de la policía el hecho ocurrió en el momento que el hoyo se hizo se desplazaba en una motocleta y chocó con otra cuyo conductor emprendió la huida el hombre tiene un tatuaje en el pecho con la palabra el sicario en tanto el cadáver fue enviado a la morgue del hospital público de esa referida localidad ENTN, su noticiero regional Robinson Polanco